Y ella dijo que no, que gracias a ya saben quién, por su culpa el papá ya no tiene contacto con sus hijas. Hola Dermalover, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con esta chica mexicana que vive en la India. Pues resulta que esta chica hace unos días dio mucho, pero mucho de qué hablar, ya que en un en vivo pues estuvo contestando preguntas y algunas pues eran unas preguntas un poco picantes, un poco ardientes y dijo ¿por qué no hay que crear polémica? Por un lado le estuvieron diciendo acerca de todo lo que los canales de drama dicen porque por ahí tuvo un incidente con la mano, que estaba mintiendo, etc, etc, y ya solamente dijo que esta situación no le quita el sueño, que ya no le preocupa, que la van a criticar por todo y que pues va a dejar hablar a esa gente envidiosa y chismosa que solamente vive para criticarla, ¿verdad? Otra de las cosas que también habló fue acerca de las moderadoras y nuevamente salió a defenderlas cuando, bueno, pues a este punto yo ya he hecho dos videos hablando de esta situación y la verdad es que para mí, desde mi punto de vista como creadora de contenido y como analista, por decirlo así, de otros canales, pues al final de cuentas creo que las moderadoras, o pienso que las moderadoras le afectan mucho, pero mucho más a lo que le benefician, ya que por un lado pues al final de cuentas estas moderadoras son muy groseras, no permiten opinar a nadie y no permiten que la gente se exprese. El problema de no permitir que la gente se exprese, una es que no hay más comentarios y no hay más comentarios, los videos no suben tanto porque no los detecta el algoritmo como buenos videos, ¿no? Por el otro lado, también la actitud tan grosera hace que las mismas seguidoras que la quieren, que la estiman y que aún le creen, o que al menos, bueno, pues les nace ponerle un comentario, se detienen muchísimo y esto es muy frecuente en su canal porque cada que alguien quiere opinar diferente a no alabarla y decirle bravo, 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 todo lo haces perfecto, siempre hace la justificación de sin ánimo de ofender, no quiero criticar, por favor no me borren, etc, etc, y al final de cuentas pues eso no le ayuda para nada, pero bueno, pues es su canal, es su vida, es su problema, pero como un análisis la verdad es que yo veo fatal que siga defendiendo a capa y espada a esas moderadoras que aparte son bien pero bien groseras. Y pues lo último que sucedió en este en vivo es que básicamente les estuvieron preguntando acerca de las primeras hijas, la primera esposa y que si siguen teniendo contacto las hijas con su papá y ella dijo que no, que gracias a ya saben quién, por su culpa el papá ya no tiene contacto con sus hijas. Y bueno, pues aquí dejo entrever que fue culpa de los canales de drama que hablamos de esta situación y expusimos pues las cosas tal cual como son, o al menos leímos voz a la versión de la primera esposa, cosa que pues no, no le agradó para nada, ¿no? Así es de que ante esto la verdad es que yo pensaba y ya saben pues yo, ay tonta yo que estaba pensando mal y estaba pensando que en realidad las hijas, las primeras hijas y la primera esposa no tenían contacto con el papá de las niñas porque pues básicamente no les ha dado manutención durante 10 años, no las ha procurado, no habla con ellas, las hijas creen que es un perdedor. También les dio 400 dólares de manutención en 10 años, maltrató a la mamá, le metió a vivir a la otra en la misma casa y en el mismo departamento y a este punto después de 10 años no le quiere dar el divorcio y todavía de que no le quiere dar el divorcio siguen publicados todos los videos donde ella habla de esta historia desde su punto de vista y donde pues básicamente pone a la primera esposa como la villana cuando sabemos que no lo era, ¿no? Así es de que ilusamente yo pensé que esas eran las razones por las cuales el esposo o su esposo ya no le habla a sus primeras hijas o sus primeras hijas no quieren tener contacto con él, pero no, drama lovers, pues resulta que es por culpa de los canales de drama que ellos ya no tienen contacto, ¿cómo ven? Pero bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.